Ayer por la tarde, Leazar Gómez, que interpreta a Roy en la telenovela Amores Verdaderos, tuvo un videochat a través de Televisa.com con todos sus seguidores. Siempre que tengo este tipo de actividades me gusta porque es una forma de estar cerca de la gente y soy muy contento. Me gusta estar en contacto con los fans, o sea, sí me gusta saber qué piensan los fans, si les gusta mi trabajo, qué puedo mejorar. Entonces me gusta ser como al pendiente de eso, pero tampoco soy así el clásico de que, a ver, voy al baño. No, 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 eso no, porque no creo que esté padre, pero creo que sí compartir cosas importantes, momentos especiales en tu vida. Eso sí, Leazar no cree que Roy sea tan malo con Iki, personaje interpretado por Eiza González. Todas las escenas que han estado pasando han sido fuertes, pero han sido muy importantes, ¿no? Y creo que tienen un significado y tienen un porqué, y creo que eso es muy interesante y está muy bonito. Yo en realidad ya sé muchas cosas de las que van a pasar, igual la gente no, pero tiene muchos matices. Es un personaje que desde que yo lo empecé a leer dije, está increíble, porque tiene muchas cosas, ¿no? Tiene también su parte noble, tiene también su parte buena, y como todos los seres humanos, ¿no? Pero está como en la búsqueda de su amor verdadero y eso cuesta. Durante el videochat el actor estuvo muy emocionado y al pendiente de todas las preguntas, aunque no quiso adelantar nada de la historia. La verdad es que me encantaría contarles, me muero de ganas de contarles, pero yo creo que lo más importante es que no se pierdan su telenovela Amores Verdaderos, porque vienen muchas cosas, muy interesantes, muy padres, y hay Roy para rato, hay Amores Verdaderos para rato, y no se pierdan lo que viene.